En el nombre del Padre, y del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Ángelos Domini, anunciado en María. Y concepido en el Espíritu Santo. Ave María, gracias plena, dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, y benedicta el fructo ventre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pronoes pecatoribus, nunca y en hora de la muerte. Amén. Ece anchila, dominin. Fiat mici, secundum verbum tuum. Ave María, gracias plena, dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, y benedicta el fructo ventre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pronoes pecatoribus, nunca y en hora de la muerte. Amén. El verbum caro factunensis. Et habitabit in novis. Ave María, gracias plena, dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, y benedicta el fructo ventre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pronoes pecatoribus, nunca y en hora de la muerte. Amén. Ora pronoes sancta Dei genitris. Ud digne e fichamul provisionibus Christi. Orenos. Gracias tuan, quesumus Domine, mentibus nostri infunde. Ut quid angelo nunciante, Christi fili tui incarnacióne coñonibus, per pasión eius, al crucin, a resurrecciones, gloria perducamo. Pereudem Christum Domino nostrum. Amén. 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 Amén.